El parrandero ya es que le pone, oiga, el parrandero ya es que le pone, le pone de todo, de todo le pone parranda, así que, volumen 26, parante, parante, o en mi parranda. Nuevo, exclusivo, nuevo y exclusivo del parrandero, chévere, suelta, suelta tu música bacana, parrandero, vivo, nuevo y exclusivo del parrandero, parrandero, chévere, suelta, suelta tu música bacana, para que la gente goce con gana, gente goce con gana, goce con el parrandero. Oiga los mientes, el parranda ya es que le pone, oiga, ya es que le pone, la propia oveja negra, el peluque del parranda, parranda ya es que le pone, volumen 26 del parrandero. Edith Caridad La propia oveja negra, se ha cambiado y sus padres buscan con amor, John Bertuz de Robert Paternina, escuche. Era un buen padre, también la madre, Porro malo, calado, parranda, porro malo, calado, parranda, la propia oveja negra, la propia oveja negra. El parranda, 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 Carravega, carravega negra, cuando carravega ya se descarrió, su mamá, su papá, su rey con dolor. Oye, gente, voy a usar un magisterio parratero, originalmente en su propio estudio. Oye, parratero original. Preparate, negra menta, que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero. Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumpero, por eso soy el parrandero. El parrandero, 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 parrandero. Pero la droga no solo. Cuida, carravega, no quiero una roではなく iren la verdadero que mi vida CONTENT by en ostr haircut, parrandero, 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 parrandero. Parrandero, 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 arregires, parrandero, 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 parrandero. Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un è further made by enronics, te quito dinero, te quito pohon a est 사 nie scientifiques, parrandero, parše de la cabeza en CLOUille. Parrandero, parrandero, parrandero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso te mionna a cuando agrega! ¡Gracias de los Buenos Aires! ¡Gracias de! ¡Uy ya suena suerte! ¡Gracias de! Vamos a buscar la vega, la vega negra, vamos a buscar la vega que se descarrió. Su mamá, su papá, sufre con dolor. Viernes, sábado y domingo, hay mares que no juegan. Esperando a subir la vega negra, vamos a buscar la vega negra, vamos a buscar la vega negra. Se descarrió, se descarrió, se descarrió. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Pero la droga se atrapó. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. Oye, para los temporales, el futuro mayor, los temporales, oye. ¡Suscríbete al canal!